Tras darse a conocer la delicada revelación de la cantante Sasha Sokol respecto a Luis de Llano aprovechándose de ella siendo tan solo una niña, algunos actores, cantantes y agrupaciones que fueron exitosos en la década de los 80s y 90s han sido cuestionados acerca de cómo fue su relación con sus respectivos productores y representantes. Diversas figuras han hablado acerca del testimonio de Sasha, como el actor Mauricio Martínez, quien en un muy extenso hilo de Twitter contó la experiencia que supuestamente vivió con el exitoso manager de grupos de los 90, Antonio Berumen. Frente a las cámaras del programa Venga la Alegría, algunos integrantes de Mercurio ahondaron en la polémica, donde se menciona que algunos managers se aprovecharon de sus estrellas cuando estos eran jóvenes. Sin embargo, lo que contaron los Mercurio. Es muy diferente a lo que contó en su Twitter Mauricio Martínez. En un primer mensaje Mauricio escribió, yo soy de otra generación y cuando conocí a Luis, Operación Triunfo 2002, él ya no tenía el poder que tuvo en los 80s y 90s, de horror imaginar el mundo que habría encontrado en Televisa, de haber llegado 10 o 15 años antes. Más tarde el intérprete contó lo que él vivió en carne propia, ese intento de aprovechamiento que presuntamente habría vivido con tan solo 23 años de edad lo que vivió Mauricio. Fue por parte del productor Edgardo Díaz. Con sus propias palabras, Mauricio comentó. Dato importante, su oficina estaba en su casa, por eso había regadera en el baño. Después de entrevistarme me pidió que le cantara una canción. Yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño. Ahí fue cuando me di cuenta de que había una cámara que apuntaba a la regadera. Salí bastante nervioso y canté. Me dijo, estás muy tenso, ¿por qué no te das un baño? En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos. Su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le metí a la madre y salí corriendo. Durante la entrevista que tuvieron los Mercurio en el programa Venga la Alegría, el conductor del matutino Horacio Villalobos enfatizó a la audiencia que este tipo de declaraciones serán cada vez más y más comunes por parte de los artistas de ahora en adelante. Él dio a conocer que probablemente todos estos artistas y famosos que hemos visto en la tele se han callado situaciones igual de delicadas que ellos vivieron cuando tan solo eran jóvenes. Mucho se ha dicho que para obtener un papel ellos casi casi tenían que rogarle o hacer otro tipo de favores a los productores. Y a pesar de que en un principio se dijo que eso tan solo era una leyenda, podemos ver ahora que eso sí ha pasado. Tal vez ahora sea el momento perfecto para que este tipo de cantantes, actores y actrices rompan el silencio y nos cuenten sus experiencias. Ahora los tiempos han cambiado y en lugar de ser juzgados, el público los apoyará y comprenderá su situación. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.